El cambio de modelo de gestión podrá traer consigo, en su caso, una mayor agilidad y autonomía en la toma de decisiones encaminadas a atender el déficit estructural que, desde el punto de vista económico, la cobertura del servicio origina por causa de las singularidades que en nuestra ciudad concurren y ello mediante un equilibrio prudente y razonable entre el esfuerzo presupuestario y las tarifas a aplicar a los usuarios del servicio. Es el consejero de Servicios Urbanos, Jean Maldry, explicando en la sesión plenaria de hoy las bondades de la municipalización del servicio de autobuses, un proceso complejo que deberá culminar a la finalización, el próximo 28 de diciembre, del actual contrato con la empresa adjudicataria, la empresa Hadou Almadraba. De ahí que el Pleno haya aprobado la creación de una comisión que estudie el modelo a seguir para la gestión pública de este servicio de transporte urbano. Buenas noches. Noticias en la Televisión Pública. Una sesión plenaria, la de esta mañana, en la que no ha faltado el clima de enfrentamiento dialéctico generalmente protagonizado por el portavoz de Vox con distintos portavoces de los otros grupos. En este caso se ha tratado de un episodio en el que Berrejo ha llegado a decir que el presidente Vivas ha recibido favores de algunos ricachones de la ciudad. Pero prefiere dejarse mangonear por los ricachones de esta ciudad que a usted, por otro lado, le han dado tanto. Debe ser de esos que no muerde la mano que le da de comer, señor Gutiérrez. Eso sí, lo pagamos todos los subtíes. Y usted también, señor Vivas, porque son de la misma caraña. Yo le rogaría a usted que dijera aquí en este pleno cuáles son los ricachones de Ceuta que a mí me han hecho favores. Que lo diga aquí en este pleno, sí. Qué ricachones son y qué favores me han hecho. Como acordar a la Junta de Portavoces, el Pleno ha celebrado una sesión monográfica únicamente para declarar oficialmente a la exministra socialista Conzapatero, María Antonia Trujillo, persona non grata. La razón, como recordarán, son unas declaraciones suyas hace unas dos semanas en las que durante una conferencia en la ciudad de Tetuán se alineó con las posiciones anexionistas de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, ciudades a las que calificó como vestigios del pasado y una afrenta a la unidad territorial de Marruecos. María Antonia Trujillo es ya oficialmente una persona non grata para Ceuta. El Pleno también ha aprobado por unanimidad a cometer planes integrales de reforma para las barriadas de Loma del Pez y Sidi en Bare. En este último caso, el MDIC ha focalizado su crítica hacia la falta de limpieza al estado de la pista deportiva y del parque infantil. Lo que estamos aquí en relación a las barriadas tiene fácil solución si existiera voluntad política para dársela. Hacen faltan muchas más cosas de las que usted ha comentado en la propuesta. El vandalismo en menos de cuatro meses ha destrozado el parque infantil. Lo vamos a reparar de nuevo. Pero el parque estaba hecho nuevo el 31 de enero de 2022. La ciudad va a crear una comisión encargada de estudiar qué modelo de gestión pública se ha de llevar a cabo para el servicio de autobuses. Así lo ha aprobado el Pleno en la sesión celebrada hoy a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. El objetivo es el de marcar una hoja de ruta que culmine el proceso de municipalización de este servicio a la finalización del actual contrato en vigor el próximo mes de diciembre con la empresa concesionaria y tal y como se comprometió el Gobierno de la ciudad. El próximo 27 de diciembre vence el contrato suscrito por la Administración con la empresa de autobuses Hadú Almagraba S.A. Y la intención del Gobierno de la ciudad es cambiar el modelo de gestión de este servicio público de transporte de indirecta a directa, es decir, municipalizar este servicio. Para ello se ha aprobado en el Pleno de este martes la creación de una comisión de gestión con el fin de calendarizar este proceso y llevarlo a cabo conforme a lo que marca la ley. El cambio de modelo de gestión podrá traer consigo, en su caso, una mayor agilidad y autonomía en la toma de decisiones encaminadas a atender el déficit estructural que desde el punto de vista económico la cobertura del servicio origina por causa de las singularidades que en nuestra ciudad concurren y ello mediante un equilibrio prudente y razonable entre el esfuerzo presupuestario y las tarifas a aplicar a los usuarios del servicio. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que desde 2007 la municipalización del servicio es una de las propuestas llevadas en sus programas electorales. Señor Drí, le pido encarecidamente que preste usted especial atención a todo y cada uno de los pasos que se van a dar porque ningún trabajador, para que ningún trabajador salga perjudicado. Nosotros estaremos especialmente atentos en esa comisión porque sabemos que la subrogación del personal no es fácil. El portavoz del Grupo Vox, a pesar de su voto favorable a la propuesta, opina que se trata de una estrategia de cara a las elecciones de mayo y que no llegará a llevarse a cabo tal municipalización. Empezamos el curso con la creación de una comisión, pero vamos a hablar poco de comisión y mucho del servicio de autobuses, de los beneficios que va a tener, todo eso que ustedes hacen cuando entran en campaña y luego no se cumplen la mayoría de las promesas que hacen. El diputado de MDIC ha pedido que exista deferencia con el personal subrogado de la actual empresa que lleva el servicio y que exista un equilibrio entre el presupuesto y las tarifas que se paguen. Queremos que el señor Drí se comprometa aquí y ahora a que el 28 de diciembre la empresa de autobuses será municipal. El portavoz de Ceuta ya se ha referido que con esta propuesta se cierra un debate histórico y ha subrayado dos ejes que deben guiar la transición, la máxima garantía para los trabajadores y la modernización del servicio. Ojo con usar esta decisión histórica como una puerta de entrada al amiguismo y al clientelismo político. Ojo, vamos a estar muy atentos ante cualquier indicio de irregularidad y lo vamos a denunciar. En segundo lugar, al proceder de cambio del modelo, también le digo, la ciudad no debe caer. Esto se ha dicho también en la comisión, señor consejero. La ciudad no debe caer en ningún chantaje más por parte de la empresa. Hagamos lo mejor para Allah y los Ceutíes. Ya Maldriz ha asegurado que se van a seguir todos los pasos que marca la ley y que el proceso está calendarizado. Finalmente la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Otra propuesta también aprobada por unanimidad ha sido la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a acometer una actuación integral de reforma en la barriada de Loma del Pez. Le pedimos con la mayor humildad que se vayan subsanando la deficiencia porque la ciudadanía así lo pide y lo necesita. Usted me habla de una obra de 400.000 euros que se ha ejecutado recientemente allí en la barriada, pero ¿por qué no hablamos de la ejecución y de la terminación de la obra, señor Ramírez? Eso no le interesa, ¿no? Porque estoy seguro que usted, al igual que nosotros, sabe el verdadero desastre que ha sido aquella obra. Esta obra efectivamente es una obra que se ha hecho ya hace bastante tiempo, es decir, lleva ya un tiempo en el que se ejecutó la misma. Esas deficiencias las tenemos totalmente también identificadas en este caso para esta barriada en la consejería y en el mayor, en el breve tiempo posible en el que podamos llevarla a cabo se van a actuar, puesto que tampoco son de gran envergadura y esperemos que la misma se subsane sin ningún tipo de incidencia, sin ningún tipo de problema. Pues el debate en este punto, en el relativo a la actuación integral en la barriada de Loma del Pez, se ha visto alterado por las alusiones del portavoz de Vox hacia el presidente de la ciudad, en las que aseguraba Verdejo que Vivas ha recibido favores de ricachones de la ciudad. Pero prefiere dejarse mangonear por los ricachones de esta ciudad que a usted, por otro lado, le han dado tanto. Debe ser de esos que no muerde la mano que le da de comer, señor Gutiérrez. Eso sí, lo pagamos todos los subtíes. Y usted también, señor Vivas, porque son de la misma calaña. Yo le rogaría a usted que dijera aquí en este pleno cuáles son los ricachones de Ceuta que a mí me han hecho favores. Que lo diga aquí en este pleno, sí. Qué ricachones son y qué favores me han hecho. Lo que usted no pretenda es que el portavoz de Vox diga cuatro nombres que conoce muy bien para que usted lo pueda llevar al juzgado y encima parecer usted inocente. Ni de broma, señor Vivas, ni de broma. Yo he intervenido porque se me ha hecho una acusación directa. Se me ha dicho que yo recibo favores de empresarios de Ceuta. Y ante esa acusación directa he solicitado aclaración de qué favores y de qué empresarios. Me he visto frustrado en mi intención, pero creo que tenía la obligación respecto de todos los ceutíes de solicitar esa aclaración. Porque si no lo hago, los ceutíes pueden pensar que el que calla otorga y que la mentira que ha transmitido aquí esta mañana el señor Verdejo, pues es verdad. Y por tanto yo quería que el señor Verdejo dijera los nombres y dijera los favores. Porque si no lo dice que es mentira o es un cobarde, una de dos, o las dos cosas. El Pleno ha aprobado una segunda reforma integral también, en este caso situada en la barriada de Sidi Embare, una aprobación que también ha conseguido salir con luz verde por una imidad. El estado de esa barriada lo ha llevado al debate plenario el grupo de MDIC, que ha enmendado la acción general del gobierno en los barrios. Los barrios de Ceuta están abandonados. Y logrado que el resto suscribiera esa enmienda a la totalidad. Una vez más el gobierno del Partido Popular muestra su poca sensibilidad con los vecinos y vecinas de la periferia. La periferia no ha dejado de empeorar, está igual, casi 20 años, y el centro ha empezado a empeorar. Algunos, eso sí, han repartido la responsabilidad del estado de las barriadas. Pues una vez más se lo recordamos a los Ceutíes. El señor Gutiérrez gobierna con el presidente vivas. Todo lo que se hace o no se hace tiene el permiso del señor Gutiérrez. En el caso concreto de Sidi Embarec, la portavoz del grupo parlamentario de MDIC ha focalizado su denuncia en el estado del parque infantil, la pista deportiva y la limpieza de la zona. Al final todo lo que planteamos aquí en relación a las barriadas tiene fácil solución si existiera voluntad política para dársela. El consejero de Fomento y Turismo no solo ha aceptado que hay deficiencias. Hacen falta muchas más cosas de las que usted ha comentado en la propuesta. Como arreglar aceras y asfalto. En cuanto al parque infantil... El vandalismo en menos de cuatro meses ha destrozado el parque infantil. Lo vamos a reparar de nuevo. Pero el parque estaba hecho nuevo el 31 de enero de 2022. Ramírez ha defendido el ritmo inversor del gobierno de Ceuta con datos como que el crecimiento de las afiliaciones en el sector de la construcción dobla la media nacional. Una propuesta que no ha salido adelante ha sido la presentada por Vox relativa a la rehabilitación del fuerte del príncipe Alfonso para ubicar allí una subjefatura de la policía local. Los de la formación verde alegan falta de seguridad en la zona. Pero la consejería de Gobernación entiende que este fuerte, que ya fue declarado bien de interés cultural, debe por este motivo destinarse a una función de carácter social. Queremos invertir para que la policía local tenga un punto neurálgico allí. Queremos que la policía imponga su ley en la barriada. En la barriada y en las zonas cercanas, dándole absolutamente todos los medios que sean necesarios. Y somos conscientes de que ello podría en un principio provocar escaladas de conflictos entre la policía y las mafias. Siendo lo que es un bien de interés cultural, su destino será de carácter social. Bien sea escuela, bien sea museo, bien sea biblioteca, bien sea centro social. Estas afirmaciones que usted hace, lo hace con un objetivo claro, que es sostener un rédito electoral en un asunto tan importante como es la seguridad ciudadana. Y, claro, lo único que usted plantea aquí es crear una subjefatura de la policía local en la barriada al principio como solución. Evidentemente, el problema es que se trata de obtener votos como sea y utilizando también situaciones delictivas. Y sepan también que la ciudad va a construir un centro de actividades náuticas, es decir, un espacio de servicios comunes como vestuarios y aseos, por ejemplo, del que puedan hacer uso quienes practiquen algún deporte vinculado al mar, ya sea de la mano de empresas del sector o de otras entidades. Ha sido una de las propuestas que ha apoyado de forma unánime el Pleno de la Asamblea. La trasladó a la Cámara el Grupo de Ceuta ya. Nos encontramos que hay centros municipales de actividades acuáticas en muchísimos municipios. Y la hizo suya el resto de la oposición. No hay motivo para que los y las ceutíes no puedan disfrutar de unas instalaciones modernas de actividades náuticas. Nuestro mar nos brinda un elenco de posibilidades de crecimiento y que en otros territorios marítimos están sabiendo aprovecharlo. El consejero de Fomento y Turismo ha aceptado la propuesta en todos sus términos. Vamos a apoyar la propuesta y con el objetivo de cumplir, como bien usted propone la misma, los plazos que marca en la propuesta. En el primer trimestre del año que viene habrá de comenzar la obra. El centro de actividades náuticas se ubicará en los bajos del mercado, en la zona del agujero de la Sardina, en un espacio diáfano que quedará cuando terminen las obras de emergencia que ahora se están ejecutando. Además, Fomento prevé dedicar la antigua torre de la Guardia Civil en el puerto deportivo para servicios, también del sector náutico. Y como también les hemos avanzado en titulares, la Asamblea de la Ciudad ha declarado persona no ingrata a la exministra del Gobierno Socialista, María Antonia Trujillo, por sus declaraciones durante una conferencia en Marruecos en la que cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla, a las que consideraba vestigios del pasado. Todos los grupos han secundado la necesidad de rechazar estas palabras por ser un insulto a los ceutíes, el reflejo de una ignorancia insultante y además por ir en contra del ordenamiento jurídico. Ceuta ya calificó la postura plenaria de hipócrita reacción y sitúan la desigualdad de Ceuta con la discusión sobre la españolidad en nuestra ciudad fuera de ella. La españolidad de Ceuta no se defiende diciendo aquí los españoles que somos, ni tampoco insultando mucho a quien de Algeciras para arriba dice lo que ha dicho esta mujer. Exigencia de pronunciamiento unánime de la Asamblea, cuestiones que hieren la sensibilidad de los ceutíes, en palabras de Fátima Hamed. Hieren la sensibilidad de todos los ceutíes y ante las que no podemos permanecer pasivos. Vox se refirió a los promarroquíes y quintacolumnistas como el viceconsejero de Juventud de Coalición, Paul Medilla, hoy guardaespaldas del Rey de Marruecos. Y las declaraciones de esta persona son la prueba de que los promarroquíes existen. La españolidad de Ceuta está por encima de cualquier siglo a partido y atribuye, Juan Gutiérrez, a una opinión personal, las palabras de la exministra Trujillo. Unas opiniones realizadas desde el más profundo desconocimiento de la historia de nuestra ciudad y de la realidad de la misma. Rontomey considera que la exministra incumple la ley porque no reconoce el ordenamiento jurídico que atribuye a Ceuta una consideración que ella desprecia. Es una cuestión de acatamiento del sistema del ordenamiento jurídico. El que esta señora no desconozca esta realidad no invalida el hecho de que de alguna forma lo que está haciendo es incumplir la ley. El sindicato Solidaridad acusa a los sindicatos, comisiones obreras, UGT, USO, ELA y CIG de estar echando por tierra y denostando el sector de la seguridad privada. Estos sindicatos son los encargados de negociar el convenio colectivo. Lo han hecho durante los últimos 20 años y son los encargados de hacerlo nuevamente para un nuevo marco regulador del sector que supondrá otra nueva pérdida de poder adquisitivo para los vigilantes privados según Solidaridad. Y aunque argumenten, añaden, que se trata de un salto cualitativo en derechos, el delegado sindical de este sindicato, en el sector de la seguridad privada, califica esa negociación de engaño y fraude. El Centro Global II desarrolla este sábado la Jornada de Bienestar y Salud a beneficio de ACMUMA, una cita benéfica cuya recaudación se va a destinar a la investigación contra el cáncer. Las múltiples actividades que se sucederán en el Centro Global II tienen el objetivo de acercar las distintas herramientas de crecimiento personal y bienestar a las personas participantes en esta iniciativa benéfica. Igualmente, mediante estas jornadas, se pretende visibilizar la tarea que desarrolla la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas en la ciudad desde hace muchos años y concienciar sobre la importancia de la colaboración en la ayuda frente a una enfermedad como el cáncer de mama. A partir de las nueve y media de la mañana comenzará una programación compuesta por clase de yoga, meditación, técnica de liberación emocional, tapping y reiki. A las siete y cuarto del sábado, en el marco de las jornadas, se desarrollará una conferencia impartida por Vanessa Estepa, psicóloga Dac Muma e Hilda Castro, presidenta de la asociación. Todos los recaudados se destinará a Muma, que a su vez lo destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer. Las inscripciones para asistir, tanto de forma presencial como online, a las cuatro actividades programadas van desde los 15 euros por una actividad, 20 euros por dos actividades, 25 euros por tres actividades, hasta los 30 euros por participar en las cuatro. La Consejería de Servicios Sociales ha cubierto el 100% de las 450 plazas ofertadas en los 10 cursos para mayores que se retomarán el próximo lunes después de dos años de inactividad por la crisis sanitaria. Los talleres están incluidos en el programa de envejecimiento saludable y se impartirán en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, en el centro del Mayor, en la calle General Aranda. La Consejería quiere destacar la excelente acogida y aceptación que han tenido las actividades entre los usuarios de este centro del Mayor. Este programa se enmarca en la amplia oferta de actividades de tiempo libre y ocio que se oferta desde la Consejería con el objetivo de mejorar la calidad de vida del colectivo con actividades que favorezcan a su propia promoción y posibilidad de participación social. Y los que también vuelven después de dos años son los talleres y los bailes en el Centro Social del Mayor del Imserso. A partir del domingo y después de una merienda, eso sí, manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y el uso obligatorio de mascarilla. A las seis de la tarde de este domingo y tras más de dos años sin ofertarse debido a la irrupción de la COVID-19, el Centro Social de Mayores del Imserso de Ceuta retoma una actividad muy añorada por sus usuarios como es el baile. Una actividad que retornará y se efectuará después de una merienda que tendrá lugar en las mismas instalaciones situadas en el polígono Virgen de África. Antes de la pandemia se reunían más de 100 mayores cada domingo. Ahora regresarán a su ansiada pista de baile, aunque eso sí, con las pertinentes medidas de higiene y seguridad, así como con el uso obligatorio de la mascarilla. Después del inicio del baile, la Junta de Socios y la Dirección del Centro valorará la vuelta de otra actividad muy solicitada, la Lotería Familiar. Por otro lado, a partir del 3 de octubre se reanudarán los talleres de memoria, manualidades, lectoescritura e informática en horario de mañana y los de gimnasia, sevillanas y castañuelas con grupos de mañana y de tarde. Para participar en el baile y las diversas actividades hay que ser socio del centro. El único requisito es tener más de 60 años o de 50 años siendo pensionista. Las parejas de quienes ya son socios pueden serlo sin límite de edad. Actualmente están inscritos 8.200 socios en el Centro Social de Mayores del Inserso de Ceuta. Y la Escuela de Danza María José Lesmes organiza este sábado la propuesta flamenca ven a acariciar el flamenco con las manos flamenco íntimo, flamenco para el corazón donde no va a faltar ni el cante ni el baile. Los amantes del flamenco podrán disfrutar este 17 de septiembre del evento que se desarrollará en la sede de Lesmes el sábado de Tablá. En esta ocasión, Carmen Romero, José Lucena y Antonio El Tabanco serán los bailadores de la cita que contará con el cante de Antonio Mena y la guitarra de Samuel Gutiérrez. Las plazas para disfrutar de esta velada flamenca son limitadas. Tendrán preferencia de entrada a aquellas personas según el orden de llegada. El día de antes, este viernes, los bailadores impartirán una clase magistral a las alumnas del Instituto de Danza Lesmes. La agrupación deportiva Ceuta jugará por fin como local este domingo después de comenzar la temporada con tres salidas y tres derrotas consecutivas. Los blancos van a recibir al filial del Celta a las 12 el mediodía en la pista de atletismo de Loma Margarita. Después de tres jornadas consecutivas jugando a domicilio, el Ceuta actuará como local ya por fin en la cuarta jornada de Liga de la Primera Federación ante el Celta B el domingo a las 12 en el campo de la pista de atletismo de Loma Margarita. El equipo no puede usar aún el estadio Alfonso Murube debido a las obras de cambio de césped. Ante tal contratiempo, el club ha decidido ofrecer a todos sus abonados un 20% de descuento en las entradas del primer partido de la Copa del Rey que se celebre en el Murube. Las entradas para el encuentro de la cuarta jornada de Liga ante el Celta B se podrán adquirir en el campo el día de partido o bien online a través de la plataforma de venta de entradas Compra la Entrada. El club publicará el enlace en los próximos días. Al partido se podrá acceder con el abono físico o con el abono online. Todo aquel que haya sacado el abono online y quiera también tener el físico deberá pasarse por la oficina para recogerlo. El club ha informado también de que se ha habilitado una zona de aparcamiento junto a la pista de atletismo disponible para que todos los aficionados puedan dejar sus vehículos. Prieto no jugará esta temporada en el filial de Ceuta. El delantero Centro Caballa ha anunciado que deja el fútbol después de 20 años de carrera. José Antonio Prieto cuelga las botas. El delantero ceutí de 35 años anunciaba este lunes a través de sus redes sociales que se retira del fútbol. Pese a que desde la agrupación deportiva Ceuta habían asegurado que contaban con él para que jugara de nuevo esta temporada en el equipo filial de tercera federación el ariete ha confirmado que lo deja tras 20 años de carrera. Llega el momento donde tienes que decidir si dejarlo o seguir. Tristemente hay cosas que tienen que acabar. Ha señalado Prieto que se encuentra actualmente en Sevilla en el comunicado que ha publicado en sus redes sociales. El Ceuta también ha despedido al futbolista en sus redes sociales. La agrupación deportiva Ceuta siempre será tu casa, tu equipo y la afición caballa no olvidará las tardes de goles que nos brindaste en el Alfonso Murube. Tanto Prieto como el Ceuta han recordado que deja el equipo siendo goleador histórico del club en concreto con 97 tantos en 209 partidos. Tras haber conseguido el ascenso a segunda federación con el eldense el atacante caballa había regresado al Ceuta para jugar en su filial en el verano de 2021. Era su sexta etapa en las filas del equipo blanco. En esa última campaña jugó 793 minutos en 21 partidos y marcó cinco goles. El último el pasado 9 de abril ante el Pozo Blanco. El último de su carrera. Además jugó en el Zaragoza B, el Almería B, el Polideportivo Ejido, el Comarca de Níjar, el San Roque de Lepe, el Torrevieja, la Unión Deportiva a los barrios El Arcos y El Moralo. La primera división española de Fútbol Sala, la considerada mejor liga del mundo, arrancó el pasado fin de semana con la participación de dos ceutíes. A Amsa Maimón, a Amsa Maimón que lleva 10 campañas de la máxima categoría, se le ha unido esta temporada Dani Ramos, recién ascendido con Eluma Antequera. La mejor liga del mundo de Fútbol Sala arrancaba este pasado fin de semana con dos jugadores representando a Ceuta. Amsa Maimón afronta su décima campaña consecutiva en la élite del futsal nacional, ahora en las filas del Levante, y para Dani Ramos es su segunda experiencia en la máxima categoría, de nuevo en Eluma Antequera. Tras su paso por el Santiago Futsal, el Aspil Vidal Rivera y el Palma Futsal, Amsa vive su segunda temporada en el cuadro levantinista, con el que en el pasado curso llegó a debutar en la Liga de Campeones después de haber cumplido con Marruecos su sueño de participar en un Mundial. En la primera jornada el Levante, en el que también juega el gaditano ex del Ceutí Pedro Toro, se impuso por tres goles a cero Albiña Albal y Valdepeñas, un partido en el que Hansa formó parte del quinteto inicial de los valencianos. Para Dani Ramos, la temporada 21-22 también fue inolvidable. Volvió a jugar después de una grave lesión de rodilla que le mantuvo un año en blanco, Eluma Antequera hizo historia al ser el primer equipo de segunda capaz de ganar la Copa del Rey y además ascendió por tercera vez a primera con los malagueños, con los que con la actual lleva ya seis campañas. En su reestreno en primera, Eluma empató a tres goles con el Sota en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera. El equipo malagueño empezó ganando, los pamploneses le dieron la vuelta al marcador y el partido terminó en tablas. Les hablamos ahora de tenis y del memorial Mustafa Amerraj. Se ha abierto el plazo de inscripción para participar en el octavo memorial de tenis Mustafa Amerraj Pinturas Dris que se celebrará del 26 de septiembre al 2 de octubre en las pistas del Club de Tenis y Pádel de Loma Margarita. El torneo en el que están representadas todas las categorías tiene una dotación económica de 7.500 euros, 6.000 para categorías absoluto y 1.500 para juveniles en material deportivo. Siempre contamos con más de 150 jugadores en esta prueba que para nosotros es fundamental en la prueba del año aparte de los campeonatos autonómicos en la prueba estandarte de nuestra federación y donde año tras año nos esforzamos mucho en ella porque es una prueba nacional una prueba donde vienen jugadores de fuera y nuestros jugadores se baten con ellos. El plazo de inscripción que deberá formalizarse a través de la Federación de Tenis de Ceuta finaliza el 22 de septiembre. Para inscribirse en esta prueba de categoría nacional será requisito indispensable tener la licencia federativa en vigor. Y la Real Federación de Fútbol de Ceuta ha ampliado a 20 plazas cada una de las escuelas deportivas correspondientes a los de menor categoría chupetines y a los de fútbol 8. Las inscripciones se pueden realizar en la propia sede federativa. La Real Federación de Fútbol de Ceuta ha ampliado las plazas para inscribirse en las escuelas deportivas de chupetines, jugadores entre 2015 y 2017 y fútbol 8, los nacidos entre 2010 y 2014. En este caso, con 20 más en cada una de ellas. Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 horas en el campo Emilio Cózar y el inicio está previsto para el 3 de octubre. La programación está fijada según el calendario escolar. La inscripción puede formalizarse desde este miércoles 14 en la sede federativa Ciudad del Fútbol de Ceuta, Avenida de África sin número, en horario de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas y viernes de 8.00 a 15.00 horas. En cuanto a la escuela de porteros, aún quedan disponibles un total de seis plazas para los martes y jueves de 18.30 a 19.30 horas. Hacemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. A pesar de que la previsión apuntaba precipitaciones para hoy, la jornada ha transcurrido sin lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología continúa pronosticando riesgo de precipitaciones para mañana, aunque con los mismos indicadores en cuanto a las temperaturas. El viento seguirá soplando de poniente. Y el jueves será un día de tregua en cuanto al riesgo de lluvia. Las temperaturas no ofrecen mayores cambios. Los cielos se presentarán con intervalos nubosos y el viento seguirá soplando de componente oeste. La Iglesia de África alberga hasta el jueves el triduo en honor de la Virgen del Desamparo. La cita es cada tarde a las siete y media. La Hermandad de la Vera Cruz ha informado de que su sagrada titular, la Virgen del Desamparo, permanecerá expuesta estos tres días para que los fieles la puedan venerar. Hasta aquí la información. Mañana a las dos y cuarto. Volvemos para contarles las primeras noticias del miércoles 14 de septiembre. Pasen buena noche. Adiós.